hola qué tal bienvenidos les voy a mostrar cómo jugar salva el mundo desde cualquier móvil celular o tablet en esta ocasión el beneficio que vamos a tener es que vamos a tener un tiempo ilimitado para jugar pueden jugar desde los minutos que quieran o sea los minutos horas días que ustedes quieran créanme al usar esto van a se van a sentir muy libre comparando con otros métodos y me refiero al método que usan muchísimos que es el shift force antes de todo es muy importante esto aclaración gente voy a hablar un poco más lento para que se entienda bien lo que voy a decir esto está probado desde cualquier celular dispositivo móvil android si si sos un usuario de iphone no te voy a mentir no lo he probado de este tipo de dispositivo así que bueno tampoco lo recomiendo ya que no tengo un móvil de esos y repito al no tener no lo probé así que no lo prueben va si quieres probarlo probarlo pero bueno no tengo ni idea no te voy a mentir siempre tuve y usé android así que no les voy a traer algo que no fue probado por mí luego aclarado esto continuamos hace como un mes que bueno vengo jugando salva el mundo desde mi móvil y tablet y ya es hora de compartirlo con ustedes y bueno ya me resultó y como decía recién es totalmente está totalmente probado porque bueno no tendremos ningún problema para viciar en nuestros celulares antes de decirte lo que necesitamos no olvides suscribirte con campanita ya que bueno en todos los vídeos que subimos son cuidadosamente seleccionados como tema muy importante bueno que te pueden servir si no me crees pasate por el canal que encontras bueno también muchísimos vídeos que bueno que te pueden ayudar sí y no olvides también dejar un like y compartir este vídeo a tus amigos para que bueno este canal siga creciendo y también lleguemos a más gente así que gracias por tu apoyo genio y continuamos gente antes de continuar con el vídeo quiero aclarar que bueno estoy hablando así en este tono porque bueno sepan en me entender son las dos o tres de la mañana que estoy editando el vídeo y bueno estoy grabando lo y por eso estoy hablando estoy hablando así no es que estoy relajado ni nada de esas cosas bueno una vez aclarado esto gente primero de todo lo que tenemos que hacer en realidad no voy lo voy a hacer es poner el móvil en pantalla para que me vean claro ya que bueno lo mostraré de las dos formas tanto en grabado desde el celular y luego ya grabado desde fuera del celular para que vean realmente que esto no es fake no bueno lo importante que bueno ya una vez que tenemos el móvil en nuestras manos vamos a play store escribimos y buscamos un buscamos kiwi browser como verán nos aparece primero no los no lo voy a escribir todo ya que es ese lo instalamos esperamos y una vez instalado lo abrimos pero no hacemos nada ya que bueno esta aplicación es bastante inútil si no le ponemos algo más voy a dejar en la descripción de este vídeo en un enlace con archivo si con un archivo que necesitamos para nuestra aplicación o sea el kiwi browser es un archivo apk que nos sirve para bueno para que nos aparezca el mando en pantalla de una forma así como media digital no media táctil igual de todas maneras es importante que no adelantes ningún segundo el vídeo porque bueno donde lo instalaste mal no vas a entender bueno repito te voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace de discos donde voy a dejar el archivo que necesitas no lo voy a subir a una página de internet de descarga tipo para decir un nombre no mega ya que bueno capaz que luego lo borran al link y después tengo que andar resubiendo de vuelta a todas esas cosas y para no evitar esos problemas ya que bueno ya sabemos cómo se come la cosa y bueno luego que aceptas la invitación de un vídeo score una vez dentro quiero aclarar que no te aparecerá todo este montón de pestañas como a mí me aparece lees las reglas por fan lea la regla ya que bueno sólo te aparecerá tres pestañas si no mal no me equivoco te aparecerá bienvenido bueno que elegí tu rol luego de leer las reglas obvio acá te preguntarán elige tu rol de qué mapa sos o que o sea de qué poder aproximado sos o qué altura estás ya una vez elegido tu rol se te desbloqueará todas las pestañas como decía anteriormente tendrás acceso a todo casi todo digámosle una vez que te apareció todo en la parte de información te aparecerá una pestaña llamada teléfono móvil st w entras entras ahí y una vez adentro te aparece todo lo que necesitas te dejo todo detallado te dejo el archivo te decía bueno que nos hace falta para la aplicación lo descargamos quédense tranquilo bueno descarguen lo con confianza no les voy a traer algo que bueno que los perjudique o que le vaya a dañar teléfono ni nada de eso ustedes ya saben todo lo que sea instalación fuera de play store nos dice bueno nos tira esa advertencia no a la aplicación kiwi browser la abrimos de donde están los tres puntos a su derecha abren las opciones nos vamos a extensiones seleccionamos la parte donde dice más entre paréntesis from puntos y etcétera 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 o sea la segunda opción les aparecerá permitir que kiwi browser grave audios en mi caso yo no le doy permitir pero bueno seleccionamos el archivo que se descargaron desde el disco llamado x cloud anti afk abajo en nuestro móvil le ponemos realizado y ya no se nos carga la extensión que necesitábamos ahora dato importante simplemente escribimos en el navegador x cloud y verás que bueno te dará varias opciones bueno vete por la que tiene un icono con la que dice x cloud for nights abajo en chiquitito también dice for night y una raya videojuego pinchas ahí y como resultado de búsqueda te aparece bueno jugar forma y la primera opción bueno hasta con un acceso directo o algo para que bueno no simplemente no antes buscando este paso no nuevamente luego entramos y bueno te aparece la página de x cloud le damos a iniciar la sesión para no hacer tan largo este vídeo si no estás vinculado a xbox te creas una cuenta de xbox luego de que la creaste la vinculas desde epic y una vez vinculada entra con los datos de xbox esperamos que se nos cargue el perfil con todos los datos todo listo y una vez le damos jugar luego a continuar de todos modos y ya casi listo esperamos que ya que se nos sincronice todos los datos para que tengamos éxito bueno te dejo estos dos gameplay el primero voy a estar mostrándote el menú el segundo bueno te va recortito te muestro cómo hice la misión semanal 160 para conseguir el super cargador de armas me siento todo un red striker resarpado al ver cómo hice bueno las ocho misiones semanales desde el móvil ya que bueno la semana pasada no estuve en casa y como había contado no me quedaba otra que jugar desde el móvil el único defecto que grave era la primera vez que usaba el método de grabación desde el móvil entonces grabé sin sonido pero bueno disfrutarlo desde bueno desde ya te mando mis saludos y si llegaste hasta acá sos un crack sos de los preferidos míos espero que te hubiese gustado y mil perdón por hablar re bajito re bajito en todo el vídeo y hacerlo estilo asmr bueno por ahí te habrá causado gracia igual pero esa es la idea ya que bueno si no grabo a la madrugada no podré grabar en el día ni loco ya que ni tiempo últimamente estaba teniendo bueno tampoco estos tres días tampoco así que tampoco me quiero trazar tanto 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 así que estilo asmr te espero en el próximo vídeo chao son las 4 de la madrugada que fin termine de editar esta maldita sí yo Gracias por ver el video. 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 Gracias.